En la Facultad de Arte y Diseño se imparten diversos cursos, talleres y diplomados. Asimismo, existe un taller libre en el cual se tiene disponibilidad de tiempo. De esta manera, los alumnos solo asisten las horas que puedan. Sin embargo, para lograr dominar una técnica, se requiere de mucha práctica. En cualquier quehacer que tengamos hay una innovación. Y la innovación, ¿cuál nos la da el mismo alumno? La generación de cada alumno ve las cosas, las mismas cosas que yo veo, pero de una forma diferente. Y esa es la escuela de innovación. Cualquier persona, cuando va trayendo como una trayectoria de tiempo, es las mismas cosas que uno comienza, pero las vemos de otro modo, más objetivas. Ahora, hay un comentario, ¿no? Que TASCO ya no es el mismo, que está en crisis, que algunas cosas, ¿no? Cosas que no es crisis, no es nada, es un cambio. El cambio trae, como que puede decir, a veces a la gente que está cómoda, la lastima. El cambio lastima a la gente, pero el cambio se tiene que dar. Bueno, aquí hay curso y hay taller libre, y a veces hay un diplomado, a veces hay un curso específico, ¿no? Por ejemplo, intersemestral, de una técnica. Pero lo que yo manejo, que yo estoy en educación continua, el programa, que es taller libre. Taller libre se puede inscribir de los primeros días del mes hasta el último día del mes. Entonces, ¿por qué en un taller libre hay esa cobertura de que el tiempo que pueda venir? Yo doy clases de tarde, de cuatro a ocho, en un horario de veinte horas por semana. Lo bonito del taller se le pregunta, ¿qué quieres aprender? Porque hay gente que ya sabe, o si viene un tasqueño, dice, yo quiero como indagar de esta técnica. Y ese es el servicio que presto yo, como se puede decir, de asesoría. Si hay una persona, ya es platero, pero que le hace falta algo, pues es cosa de decir sobre qué quieres que te enseñe. Yo puedo aplicar, nomás enseña esto y ya, y te aguanta, ¿no? Pero eso no es enseñar. Tasqueño, el tasqueño es, como se puede decir, como ya está encargado en el quehacer, pues solo dice, en lo que yo no he conocido ni trabajo en mi taller, voy a ir contigo a que me enseñes un poco. Ese es el plater tasqueño. Y si no viene él, manda a sus hijos o algún pariente, ¿no? Que realmente un mes, en veinte horas por semana, pues en realidad es muy poquito, ¿no? Poco en relación de que, pues esto es un mundo. Y yo hago la cuenta de que si son de primero al último mes, serían treinta días. Pero como vienen mediodía, son quince. Y como hay el lapso sábado y domingo, ellos tienen libre de enseñanza nueve días completos. En nueve días, pues se necesita hacer una enseñanza dinámica. Alumnos de diferentes partes del país han tomado cursos y talleres en este lugar. Han logrado obtener el conocimiento necesario para producir sus propios diseños en diferentes metales. Se invita a la ciudadanía que esté interesada en obtener estos conocimientos a visitar la Facultad de Arte y Diseño en Taxco.